¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos a esta hora de la tarde. Ya estamos preparados de este lado del estudio con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Les comento, condiciones de nubosidad media y alta se observan hacia el centro y hacia el sur del territorio nacional. Esto asocia a una de las ramas de la corriente en chorro que está ingresando desde el Pacífico. Ha estado dominando con un cielo medio nublado en el transcurso de las últimas jornadas. Se observan algunas precipitaciones que se reportan especialmente en zonas montañosas. Podemos observar ambiente sumamente seco hacia el noroeste, hacia el norte y hacia el noreste del territorio nacional después de algunas precipitaciones que se reportaron en el transcurso del fin de semana por un sistema de baja presión en la altura que avanzó rápidamente a través de la zona fronteriza. Al menos durante esta jornada, condiciones de escasa nubosidad, viento proveniente del norte que continúa soplando. No se anuncia la llegada de un nuevo frente frío que va a estar generando que las temperaturas vayan descendiendo al menos en el transcurso de las próximas horas. Sobre todo, hay que destacar, este sistema frontal es un frente frío seco así que no va a estar generando precipitaciones para el noreste de la República Mexicana en el transcurso de las próximas horas. Todo lo contrario, se va a mantener un cielo medio nublado o bien soleado en el transcurso de las tardes. Sin embargo, al ir avanzando a través del Golfo de México, este sistema frontal va a generar que ingresen flujos de humedad desde el Golfo hacia gran parte de Veracruz y por supuesto también hacia el sureste del país. Así que el día de mañana esperamos alta probabilidad de lluvia en gran parte de Veracruz, condiciones de cielo completamente nublado en Poza Rica, en Jalapa, en el puerto, temperaturas cerca de los 22 o 24 grados centígrados, nublado variable para Villahermosa y Tuxtla. También la probabilidad de lluvia está latente, mientras que para el área de Mérida y Campeche puede reportarse algún chubasco con actividad eléctrica, pero esto de forma aislada. Le comento, las temperaturas al menos para Campeche se van a mantener cerca de los 30 o 31 grados centígrados. Y es que este frente ya llega muy debilitado hacia el oriente y hacia el sureste del territorio nacional. Chubascos aislados para Cancún, también para el área de Chetumal, temperaturas que estarán alcanzando cerca de los 29 o 30 grados centígrados el día de mañana. 23 en la Ciudad de México, cielo medio nublado, parcialmente soleado. Le reitero la probabilidad de algunas precipitaciones que se van a concentrar especialmente en zonas montañosas, es decir, de forma sumamente aislada. Igual para el miércoles, 7,23 los valores que estimamos por ahí del jueves, un ligero descenso en los valores mínimas que pueden llegar a los 2 o a los 3 grados centígrados solamente durante la mañana. Por la tarde estaremos alcanzando hasta los 21, cielo con escasa nubosidad. Mientras que en la Ciudad de Monterrey, su área metropolitana, 11,21 los valores que esperamos. Cielo soleado, escasa nubosidad para el miércoles, 9,22 las temperaturas. Por ahí del jueves, cielo soleado, 10 la mínima y la máxima ya por la tarde alcanzando hasta los 22 o 23 grados centígrados. En la Perla Tapatía, las temperaturas también se van a mantener frías durante la mañana, cerca de los 10, 11 grados. Rápidamente los termómetros van en incremento y ya por la tarde estaremos alcanzando hasta los 23 o 24 grados centígrados. Cielo medio nublado, parcialmente soleado. Igual para este próximo miércoles, por ahí del jueves, las condiciones de nubosidad se disipan. Para acá está dominando un cielo completamente soleado. Le comento, en el centro, en el sur del territorio nacional esperamos también importantes lapsos de sol el día de mañana. No descartamos la probabilidad de algunas lluvias, pero de forma bastante aislada. En general estará dominando un cielo medio nublado, parcialmente soleado, con temperaturas cerca de los 23, 24 grados. En Querétaro, 8,22 en el área de Tlaxcala, 14,28 en Oaxaca. En Oaxaca, cielo medio nublado, alta la probabilidad de lluvia. Puede reportarse en cualquier lapso del día, pero de forma ligera, de forma ocasional. El medio nublado para el área de Cuernavaca, la temperatura va a estar alcanzando hasta los 30 grados centígrados, 24 en el área de Morelia. Mientras que para las costas o para las playas del Pacífico, valores hasta los 32 o 33 grados en el transcurso de la tarde de este próximo martes, hacia el área de León. También esperamos condiciones de cielo medio nublado, parcialmente soleado el día de mañana. Dos a la mínima, ya por la tarde estaremos alcanzando hasta los 25 grados centígrados, 7,22 para este próximo miércoles y 7,24 para este próximo jueves. La información hasta el momento me dio gusto saludarlos. Que tengan una estupenda tarde, que se viene informado por supuesto aquí en Milenio Televisión.